Hola compañero, compañera de ERA, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿te preguntarás para qué estoy hoy acá? Bien, hoy es 6 de agosto del año 2018 y este encuentro entre vos y yo tiene que ver con una cuestión que ha surgido en mí de hace un par de días. Gracias. Como sabrás, y si no lo sabes, bueno, ahora te enterás, yo soy la creadora de la Bioenergia Aurea y la Bioenergia Aurea está por dar un paso muy importante en el mundo abriendo la clínica de Bioenergia Aurea. Se va a abrir muy posiblemente en octubre del 2018. Una clínica, para los que no sepan, tiene que ver con esas personas que se anoten esa clínica, que tengan su lugar, van a tener un número específico, un lugar. Vamos a encontrarnos tres veces al mes, ¿sí? Durante dos horas aproximadamente y vamos a fortalecer y a sanar completamente el sistema nervioso central a toda nuestra vida. Vamos a tocar, ¿sí? Vamos a tocar todos los temas que nos atañen, que nos preocupan, que nos molestan y vas a tener también la posibilidad de no solamente sanarte vos, sino de sanar vos mismo estando ahí, a tus familiares, a tus vecinos, a tus entornos. Entonces, es algo bien alto lo que se espera, pero estoy segura de que yo misma sola no puedo hacer nada, pero con vos, mientras más seamos, mejor, ¿sí? Porque vamos a ir cambiando toda esta frecuencia vibratoria de esta masa conciencial, ¿sí? En el ser humano. Y con que haya un familiar, uno, uno de cada familia al menos, que haga biología aurea, que pueda estar en esta clínica, ya se van a notar, en pocos meses se van a notar grandes cambios. Bueno, si no conoces nada y no estás todavía en la lista para que yo te pueda invitar a esta clínica, mandame tu email, o el de personas conocidas que le haga falta, ¿sí? A analista-bionce-arroba-gmail.com Si no sabes exactamente dónde está, fíjate que acá abajo te voy a poner el mail, ¿sí? Y si no, también en la descripción de este video. Pero bueno, estamos acá, como estoy organizando la clínica, y hay personas que no conocen a la biología aurea, no saben de qué trata, te dicen, no tomás remedios, no tocas a las personas, tocas la conciencia y no haces nada por un otro, o orientás y la persona misma es la que se sana. ¿De qué va todo esto? Bueno, hoy te voy a mostrar cómo trabaja la biología aurea, ¿sí? Te quiero también comentar que la biología aurea trabaja con la información del momento. Se van detectando cuáles son las causas, orígenes y razones de todas las problemáticas en el tiempo actual. Por lo tanto, conecto con esa información y ahí es donde se limpia, ¿sí? Ahora hay otras formas de trabajar con biología aurea también, que es investigar. Investigar cuáles son las causas, las razones, el origen de lo que uno quiera trabajar. Justamente en estos días pasados he detectado, ¿sí? Por medio de una información que ha llegado a mí, que en Argentina son como cien mil los jóvenes, ¿sí? Jóvenes o incluso entre veinte y cuarenta, que tienen asma, ¿sí? Y si estás acá viéndome y si tenés asma, y si crees que tenés asma, y si tenés algún familiar que tenga asma, ¿sí? Un vecino, quien sea, puedas tener la posibilidad acá de tener esta forma de resolver lo que tiene la bioenergía de forma completamente gratuita a través de este video. Por lo tanto, la verdad no he investigado tanto a nivel mundo, a nivel de Argentina parece que es muy alto el índice de lo que es el asma, ¿sí? Pero para que veas, ahora te voy a comentar y de paso vamos a limpiar todos, ¿sí? Los que están acá, vamos a ver cuál es, según la bioenergía, según ese origen, todos sabemos que los síntomas, como el no poder respirar, el tener poca capacidad respiratoria, el tener infecciones en bronquios, en pulmones, en esófago, bueno, todo lo que es la capacidad respiratoria, para que llegue a infectarse, todos sabemos hoy en día que ese cuerpo tiene que haber estado emocionalmente con baja frecuencia, si no un virus no penetra en la célula. Por lo tanto, ya todos sabemos que viene desde antes. Para que haya una infección, primero tuvo que haber una baja a nivel frecuencial, ¿sí? Y cuando hago la investigación, no hace mucho, hace unas horas en realidad, voy a hacer la investigación y dije, voy a ver cuál es exactamente el tratamiento que hay que hacer para sanar el asma, o empezar a sanar, o ponerse fuerte, ¿sí? Para poder recuperarse de ese asma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen, al menos en Argentina y en Latinoamérica? ¿Sí? Pero si vos sos de Europa o de otro lugar y querés probar, tenés que hacerlo también, para, me gustaría que me digas, ¿cuánto disminuyó el asma en vos también, haciendo este ejercicio conmigo de bioenergía? ¿Sí? Simplemente tenés que escucharme. Entonces, el origen, al menos acá en Argentina y en Latinoamérica, del asma, tiene que ver con el cuerpo emocional, ¿sí? Y tiene que ver exactamente, no es todas las emociones, tiene que ver con dos emociones. La primera y la más fuerte es el miedo, ¿sí? El origen del asma, a nivel subconsciente, incluso a nivel genético, es el miedo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, todos los que estamos aquí, es separar el miedo de todo el sistema nervioso central, ida y vuelta, al 100% del tiempo y del espacio. Separamos todo el miedo de todo nuestro sistema físico, dentro de nuestra inteligencia física. Eso es lo primero que hacemos. En segundo lugar, vamos a quitar la otra emoción. La otra emoción es el enfado, la ira, el enojo. Ese enojo, esa ira, ese enfado que no sabemos expresar, que no sabemos decir, que no nos permitimos incluso, porque suele surgir de los seres queridos. Por lo tanto, sobre todo como somos chicos, todos sabemos que casi todo se va grabando a nivel genético, todo eso que después le decimos crónico, va quedando en los primeros años de vida. Y un nene no se puede permitir, a nivel psicológico, a nivel inconsciente, tenerle bronca a la mamá, al papá, al hermanito. Por lo tanto, vamos a separar este enfado, enojo, ira, de todo el sistema nervioso central, de todos los traumas de la infancia, y vamos a borrarlo a nivel consciente, inconsciente y subconsciente. Lo borramos al 100% de las veces, frente a todos los que estamos aquí compartiendo este espacio-tiempo. Bien, hemos trabajado con el origen. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es muy diferente el origen a las causas. Vamos a ver cuáles son las causas de este asma. ¿Sí? La causa principal que he encontrado con mi investigación, según la bioenergía, y sobre todo acá en Argentina, tiene que ver con las relaciones familiares. Ahí se origina todo. No es el dinero, no son las infecciones, no es el ambiente ni la humedad, son las relaciones familiares. ¿Sí? Y si hablamos de relaciones familiares, no es cualquier relación familiar. En este caso, la investigación me dice que la causa principal de asma tiene que ver con la relación con mamá, la madre, la que nos da la vida, a esa que le debemos todo, según nuestro subconsciente. Entonces, en esa relación, ahí está esa causa principal del asma. Vamos a fortalecerte a vos y a tu mamá. A tu mamá y a vos. Pero, ¿dónde exactamente está iniciando esta causa? ¿En vos o en tu mamá? Bueno, está iniciando en esa mamá que a nivel subconsciente siente desde que el hijo nació, está ocupando su territorio, su territorio de su vida. Hagan de cuenta que, por más que la mamá ame a ese hijo, lo cuide y le dedique esa vida, ¿sí? A nivel subconsciente siente que, si ese hijo no estaría ahí, ella tendría otra vida, tendría libertad y tendría muchas cuestiones. Ese hijo no le permite. Entonces, esto a nivel subconsciente lo siente ese hijo como que no tiene espacio. Y eso es lo que se siente a nivel pulmoral. No hay espacio para respirar. Entonces, vamos a quitar, ¿sí? Vamos a separar hijos, ¿sí? De ese territorio particular en la madre y de vuelta y vamos a quitar todo ese efecto acumulativo en la madre. Al 100% de las veces. Muy bien. Vamos a ver ahora cuál sería la segunda causa de asma. ¿Sí? La segunda causa tiene que ver con una energía psíquica. Recordá que la energía psíquica es todo eso de la, toda frecuencia que emanamos y queda polulando por nuestras auras, los ambientes. Entonces, nosotros como convivimos, nos quedamos con eso. Se va como pegando. Esa es la energía psíquica. ¿Está bien? La segunda causa de asma, entonces, es la energía psíquica. En este caso, está orientado específicamente en Argentina, al menos en estas cuatro o cinco últimas generaciones, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecer y nivelar estas últimas cuatro o cinco generaciones, ¿sí? que no han podido expresarse entre pares, con la gente que es de la misma edad, entre compañeros, amigos, ¿sí? Se ha dado a nivel generacional, al menos acá en Argentina, como lo digo, un desfasaje. Muchas generaciones que no confiaban en los pares, en gente de la misma edad, compañeros, amigos. Por lo tanto, esto ha creado como un boquete a nivel generacional que se termina expresando en no poder respirar, ¿sí? Vamos a quitar todo esto, no solamente de los argentinos, sino de toda la gente de todo el mundo que está acá conectada conmigo, ¿sí? No importa el año o el día que te encuentres con este video. Vamos a borrarlo porque esto es videoenergia aurea y la videoenergia aurea va a incidir en cualquier espacio o tiempo, porque así lo estás decidiendo. Vamos a corregir esto entonces. Muy bien. Y fuerte, así te podés expresar con los pares, bien, y si no te podés expresar con los pares, también, para que no esté tu sistema respiratorio ahí enganchado, ¿sí? Vamos a resolverlo. Vamos a la tercer causa, porque como verás, siempre se va de la principal a otras menos, ¿sí? La tercer causa tiene que ver con algo físico, ya tiene que ver con el cuerpo físico, y tiene que ver con un debilitamiento de esta entrada y salida del aire. Esto sí es físico. Si ustedes prestan atención, cuando nosotros inhalamos, el cuerpo hace unos procesos. Luego, exhalamos, se hace otro tipo de procesos. Bien, ¿dónde está la debilidad? En el medio. Entre inhalar y exhalar hay unos pequeños nanosegundos en que no respiramos. en el medio. Ahí está la debilidad. Vamos a fortalecer este no respirar ahí en el centro y vamos a quitarle a este no respirar todas las sensaciones que pueden estar ahí relacionándose. Vamos a quitar sensaciones y reacciones, vamos a equilibrar, entonces vamos a poner fuerte a todas las personas que están aquí definitivamente sin mente y sin dificultad en el inhalar no respirar, exhalar. Ahí formamos una tríada, fortalecemos al ciento por ciento de las veces. Muy bien. ahora llegó el turno de quitar ustedes piensen que en todos los milenios, cientos de años, décadas, vos viniste acá y este asma no viene de la nada, se ha ido acumulando información, frecuencias, vamos a quitar todo el efecto acumulativo del asma de generaciones anteriores, las borramos, del día a día, de cada ese ataque que te agarró de asma a vos, a tus vecinos, a tus conocidos, vamos a borrar todo ese efecto acumulativo a cero menos infinito, al ciento por ciento del tiempo del espacio, definitivamente se dice, ¿sí? Fortalecemos, vamos a quitar también la mala información que tiene nuestro cerebro de lo que es el asma, lo borramos, lo que dijeron los expertos, los que escuchamos en la tele, lo que un vecino le dijo mamá o papá, ¿sí? Lo que dijo doña tanto, vamos a quitar toda esa mala información, lo separamos de nuestro sistema nervioso central, sobre todo lo que tiene que ver de la parte baja de la médula espinal, vamos a borrar toda esa información al ciento por ciento de las veces, para que ya no nos afecte, quedamos en blanco ahí, para que al decir asma, ¿sí? ya no haya información, vamos a borrar todo eso y vamos a quitar todo el efecto tóxico de los ambientes, eso de, ¿vieron cuando uno entra a un ambiente y han estado peleando o alguien se pelea o alguien tuvo un problema o alguien le robaron? esos son ambientes tóxicos, vamos a quitar todo el efecto acumulativo de los ambientes tóxicos, sobre todo de tu infancia, de ahora y del futuro, fuerte para que ya no te afecte esa respiración de la vida en esos ambientes tóxicos, protegidos al ciento por ciento de las veces. Bueno, como verás, he optado sin este tratamiento que te estoy haciendo, lo que vamos a hacer ahora es impactarte imanes a nivel virtual, ¿sí? Los que me conocen saben que yo ya he estudiado biomagnetismo, que trabajo con imanes, pero a nivel conciencia ya tenemos el poder para poder hacerlo a nivel conciencia, a nivel determinación y donde la conciencia es lo más fuerte que tenemos, más que el inconsciente, más que el subconsciente, ¿sí? Por lo tanto, donde la conciencia está fuerte y decidida, no hay otra cosa que pueda con eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es impactar, ¿sí? Vamos a dar la orden a tu cuerpo, a tu inteligencia física para que me escuche. Impacte con imanes virtuales de once mil gauss, que es la fuerza que tiene, no en todos, pero sí en todos estos pares que yo voy a nombrar en los que te hagan falta para librarte, para sanar ciento por ciento, para recuperarte el asma, ¿sí? Para sanar completamente y vamos a darle un mínimo a estos pares para que estén en tu cuerpo, 24 horas mínimo, pero que si tienen que estar más días, incluso meses, que la inteligencia física lo determine. vamos a impactar con estos imanes virtuales de once mil gauss, entonces, axila, axila, hagan de cuenta que ponemos imanes acá, axila, axila, en segundo lugar, supraespinoso, supraespinoso, se ponen acá arriba, supraespinoso, supraespinoso, quédate tranquilo que tu inteligencia física sabe exactamente a dónde están yendo, el tercer par que vamos a impactar es seno frontal, seno frontal, acá arriba, impactamos, el cuarto par tiene que ver con parietal, está en el cerebro, parietal, riñón contralateral, ¿sí? otro que vamos a impactar, a ver, y nos está quedando pulmones suprarenales, otro par que impactamos para darle fuerza a tu sistema, muy bien, ahora vamos a darle la posibilidad a todo tu sistema físico para que elija ese par específico personal que determina, que detecta, que detona en vos el asma, en cada uno en particular, este va a ser diferente en cada uno, vamos a impactarlo y por último vamos a impactar lo que es escápula, escápula, ¿vieron dónde están estos huesos de acá, de acá atrás? Bien, escápula, escápula para que permita la circulación del aire al 100% de las veces, muy bien, otra cosa que vamos a hacer es fortalecer, ¿sí? Para los que no saben, no han hecho todavía bioenergía áurea, bueno, ya van a aprender cuando hagamos la clínica, ¿sí? Si tienen el honor y la gracia de estar acompañándome en esas clínicas. El sistema respiratorio no actúa solo, está como actuando con otros dos sistemas que siempre, cuando uno se debilita, debilita a los otros, y cuando uno se fortalece, fortalece a los otros. Ese sistema respiratorio está completamente anudado, conectado con el sistema digestivo, y a la vez, ambos con el sistema reproductor. Por eso, cuando hay un problema en los otros sistemas, no suelen encontrar el problema en el respiratorio, por ejemplo, o a veces tenés un problema digestivo y hay que ir a buscarlo, primero hay que sanar a lo mejor el respiratorio o el reproductor antes de poder resolver el tema en el respiratorio, son truquitos que tiene ese cuerpo, ¿está bien? A nivel bioenergético. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es fortalecer y separar todo tu sistema respiratorio del digestivo y el digestivo del respiratorio. ¿Qué quiere decir separar? Separar todas las debilidades para que cuando uno esté enfermo o tenga problemas no perjudique al otro. Lo separamos al 100% de las veces, ¿sí? Y que estén separados pero coordinados a la vez. Luego vamos a separar respiratorio de reproductor y reproductor de respiratorio. En este caso y sobre todo en Argentina, el asma tiene mucho más que ver con ese sistema reproductor, ¿sí? Por lo tanto, vamos a separarlo al 100% de las veces y vamos a coordinar entre sí, fuerte, reproductor, respirator, respirator y reproductor y nos está quedando la otra partecita de la tríada que tiene que ver con digestivo reproductor y reproductor digestivo. Se fortalecen en esta tríada esos límites internos y externos, las dinámicas, los vértices y las conjunciones. Se graban todo esto en tu médula espinar al 100% de las veces a nivel cuántico para que sea definitivo. Muy bien. Bueno, para ir ya concluyendo esta sesión para recuperarte, ¿sí? Del asma otra cuestión que voy a hacer es, este, vamos a impactar plasma marino, el plasma marino es toda esa esencia que tiene el mismo mar, que tiene toda la información necesaria para que nuestras células se recuperen al 100%. Vamos a impactar entonces plasma marino puro en tu cola energética y de vuelta, fuerte, primero la cola energética para recuperación de todos los nervios espinales y de vuelta, plasma marino, nervios espinales, nervios espinales, plasma marino, nervios craneales, plasma marino, plasma marino, nervios craneales al 100% de las veces y las moléculas de tu cuerpo también, en el asma es muy importante que recuperemos todas las moléculas de tu cuerpo al 100%, por lo tanto ahí vamos a dar la orden de restauración, regeneración a máximo potencial. Muy bien. Bien, hay otras dos cuestiones que voy a aprovechar a quitarlas ahora ya que estamos haciendo una sesión en vivo de Bioenergia Aurea. Otra cuestión que es muy importante quitar, esto ya tiene que ver con cosas más profundas pero ustedes saben que nosotros al decir asma no es lo mismo que decir este cáncer que es lo mismo que hacer un refrío, ese asma tiene una carga energética por lo que implica esa palabra asma y si ustedes escuchan asma suena a otras palabras el inconsciente el subconsciente lo va asociando con otro tipo de palabras por lo tanto vamos a quitarle toda esa carga esa asociación energética simbólica imaginaria y real que tiene esa palabra con todas cuestiones enfermizas conflictivas vamos a quitarle toda esa carga negativa a la palabra asma para que si dicen asma a vos no te suene no tu sistema nervioso no se ponga activo ¿sí? vamos a quitarle todo esto está asociado con justamente con eso que yo dije que era el origen principal del asma hazme hazme a mí haz haz de mí es como una demanda a esas personas que queremos a mamá a papá a la pareja vamos a quitar toda esta dependencia emocional vamos a separar dependencia emocional del asma el asma de la dependencia emocional esa dependencia emocional de la respiración la respiración de la dependencia emocional y la respiración de esos seres queridos de esa demanda ida y vuelta al 100% de las veces borramos toda esta cuestión de esa palabra asma para que ahora sea una palabra más y por último vamos a quitar todas las memorias acumuladas de infecciones al 100% infecciones de inflamaciones congestiones todos los bloqueos y todos los estancamientos conocidos y desconocidos en toda línea de espacio-tiempo vamos a borrar a cero menos infinito que tenga que ver con el sistema respiratorio digestivo y reproductor vamos a borrarlo todo al cero menos infinito vamos a reiniciar ahora todo tu sistema nervioso central infinito y definitivamente y vamos a hacer una conexión ida y vuelta de tu línea media con el centro del universo para que estos este fortalecimiento todas estas correcciones con bioenergía quedan definitivamente ya en tu línea media se hace la conexión hacia arriba ida y vuelta con el centro del universo hacia abajo que está muy débil con el centro de la tierra ida y vuelta para todos los que estamos aquí y para el costado háganse de cuenta que es una cruz como una estrella para el costado con todo lo que existe vamos a la vez tocar con nuestra esencia todo lo que existe ida y vuelta reiniciar recalibrar rejuvenecer muy bien compañero compañeradera acabas de vivenciar si es tu primera vez bienvenido a la bioenergía áurea ya sabes que como trabajamos esto imagínate poder trabajarlo vos mismo en tu familia aprendes conmigo en la clínica y después lo aplicas en tu vida en tu vida en tus hijos en tus padres en tus alumnos en tus masculinos mascotas bien si querés estar en la lista de la bioenergía áurea para ser invitado a participar no te voy a invitar de por sí porque yo no tengo tu permiso por lo tanto mandame un mail a analista avionce arroba gmail punto com porque estoy segura que juntos juntos vamos a cambiar al mundo desde el amor desde el compartir desde lo más puro que podemos tener que es la bioenergía así que bueno mandame el mail si te interesa y por favor si conocés a gente con asma pasale compartile este video que es gratuito y entonces y me encantaría que me escriban acá abajo cómo se sintieron ¿sí? aplíquenlo las veces que haga falta para que se vaya sanando y para que te liberes 100% del asma ojalá que puedas seguir haciendo este tipo de videos para mostrarte con bioenergía se puede tocar cada cuestión no solamente fortalecer para el dinero no solamente para el asma cualquier cuestión cualquiera bueno espero tu mail y ojalá que seamos cientos los que pensemos la clínica de bioenergía un beso enorme y nos vemos y nos vemos